Antonio, tuve la oportunidad de sentarme a platicar con la patrulla fronteriza, quienes aseguran que cada vez es más común ver el cruce ilegal. Lo más alarmante de esto es que muchas de estas personas son encontradas en condiciones muy malas y otros al borde de la deshidratación. Imágenes compartidas por la patrulla fronteriza muestra el momento en el que autoridades descubren este camión de carga con 131 migrantes de varias partes del país. Muy, muy apretados, estaban todos sentados, pero todos tocándose uno al otro. Muy poquito espacio, no había ventilación. El hallazgo se realizó tras un operativo en una carretera cerca del Paso, Texas, donde también fueron encontrados varios menores, el más pequeño de solo cinco años. Todos fueron examinados por gente médica que tenemos en las estaciones, pero nadie tuvo que ir al hospital. Los migrantes eran originarios de siete países diferentes, entre ellos Ecuador, Guatemala y México. ¿Qué tan frecuente es ver a migrantes siendo transportados en camiones de carga? Hasta el final de agosto, más de 176 mil aprehensiones aquí en el sector del Paso. La patrulla fronteriza asegura que ha visto un incremento del 278% a comparación del año fiscal pasado, lo que demuestra la crisis que se vive en la frontera. El gobernador de Texas, Greg Abbott, visitó la ciudad de McAllen para firmar la ley SB 576. La ley aumentará la condena para traficantes de humanos, asegurando que es uno de los peores desafíos de las políticas de mantener las fronteras abiertas. En México, varias casas de seguridad han sido encontradas en los últimos meses en el estado de Chihuahua, la más reciente esta vivienda con más de 300 migrantes en su interior. Las organizaciones criminales, ellos lo único que están haciendo es haciendo mucho dinero de estas personas, que no les importó por su salud, no les importó que estuvieran a salvo en una condición adecuada, al contrario, podemos ver que es una situación horrenda en la que estaban. Los 131 migrantes fueron llevados a un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza para revisar cada uno de los casos y determinar qué es lo que sucederá con cada uno de ellos.